Hola, se sabe que los emperadores chinos tenían jardines impresionantes donde se podían encontrar plantas de todo el mundo. Los desarrolladores del juego que veremos hoy te dan la oportunidad de visitar un hermoso jardín donde nadan peces de colores, vuelan mariposas y libélulas, crecen flores hermosas y árboles asombrosos. De la familia Ainsworth, quiero que veamos juntos Emperors Garden. ¡Acompáñame! En la pantalla de Emperors Garden podrás ver 5 carretes con los símbolos dispuestos en 3 filas. El número de líneas activas varía de 1 a 25. Al abrir el juego entrarás en un jardín donde podemos ver el lago y hermosas plantas de todo el mundo. Los gráficos brillantes y la música estilizada corresponden muy bien al tema general. Antes de comenzar a jugar, debes decidir el tamaño de la apuesta y el número de líneas que quieres usar. Verás el símbolo Wild solo en 3 de los rodillos del medio. Se extenderá por todo el rodillo y no se paga por separado, pero puede reemplazar otras imágenes si es necesario. Notarás que el scatter se paga independientemente de la ubicación y el número de líneas activas. Se representarán de 2 a 5 imágenes de este tipo en la pantalla. 3 o más símbolos scatter también tienen el poder de ejecutar 10 giros gratis durante los cuales los pagos por combinaciones con comodines se triplicarán. Durante esta ronda se sortea el premio principal, 10.000 créditos. Para que encuentres más comodidad al jugar, puedes desactivar los efectos de sonido y también ajustar la calidad de los gráficos. De este modo, puedes concentrarte en buscar los premios más grandes al jugar. ¿Qué te parece? Como puedes ver, Emperos Garden te ofrece una gran experiencia con sus gráficos impecables y sus modalidades. Sin duda, es un juego que vas a disfrutar cuando vengas a probarlo a Caliente Casino. No olvides encender las notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que seas el primero en ver todas las máquinas y juegos que Caliente Casino tiene para ti. ¡Hasta pronto!